Hola, ¿qué tal está yendo el festival? ¿Estás contenta? Estoy súper contenta, el festival está yendo muy muy bien, además hay como un sentimiento de familia y de piña que no había notado en ningún otro tipo de convención o de festival antes y eso es muy bonito, es muy bonito poder compartir eso con los fans. ¿Habías estado en muchas convenciones antes? La verdad es que muchas no había estado, he estado en Estados Unidos, en alguna, por Europa, pero no en tantas. Pero aquí en España no, ¿verdad? Porque no nos suena que hay alguna... No, en España hay muy pocas convenciones, es más, yo creo que Love Fan Fest es a día de hoy la única convención que hay en España, no sé si la has habido antes, pero es verdad que en España no hay mucho. ¿Y por qué crees que es eso? Pues no lo sé, yo creo que realmente, o sea, por lo que estoy viendo y por lo que estoy sintiendo aquí con los fans, hay muchas ganas de que hayan convenciones en España, de que hayan más eventos de este tipo, ¿no? Para conectar con los actores, con las series, con los fans y además, por lo que veo también, hay mucha gente dispuesta a viajar. O sea, tenemos aquí gente de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Australia y no sé cuál es la razón por la que no hay tantas en España. A lo mejor no se están aventurando o no sé. Además, la especificidad que tiene esto es que es sobre un colectivo en concreto, LGTB, y claro, en nuestra opinión es muy necesario para visibilidad. ¿Tú crees que ayudan realmente estos festivales, estos eventos a que, no sé? Yo creo que sí, yo creo que precisamente eventos así son los que realmente ya no solo impulsan el movimiento y generan visibilidad y hacen que corra la voz, sino que me parece un lugar tan bonito para que la gente comparta sus historias, se conozcan, conecten, pues empaticen los unos con los otros, conozcan a los actores con los que han crecido o con los que han conectado. Así que me parecen súper, súper necesarias convenciones así. Y como te decía antes, además, Love Fan Fest en concreto es muy especial, porque realmente no hay una sensación de empresa o de business que muchas veces hay en convenciones, sino que realmente hay un sentimiento de familia, de gente que se junta, de gente que a lo mejor vino el año pasado y ha vuelto a venir este año y se ha juntado con la misma gente. O sea que realmente me parece un evento muy bonito también para conectar entre todos. Bueno, tú estás aquí por tu personaje en Las Crónicas, contanos un poquito más de él. Pues Eretria en Las Crónicas de Xanara es una luchadora, es una superviviente y a pesar de ser una chica fuerte con las ideas claras, también es vulnerable. Y yo creo que eso es lo importante, no es lo que a mí me llamó la atención del personaje, que al final es un ser humano, o sea, es una persona con sus defectos y sus cosas buenas y sus errores. Y en la primera temporada el personaje estaba basado exclusivamente en el libro de Terry Brooks, de Las Crónicas de Xanara. La segunda temporada ya es, bueno, es el final del libro y es un poco una creación y una invención de los creadores. Y es ahí cuando empezó a explorarse la historia con Liria, cuando se pudo finalmente dar rienda suelta a Eretria, estudiar un poco su relación bisexual, su relación con Will, con Liria. Así que yo tener la oportunidad de poder encarnar un personaje así, yo creo que al principio no era ni consciente de todo lo que me iba a traer y de toda la gente que realmente conectó con Eretria, pero con el tiempo realmente me estoy dando cuenta que es un personaje que realmente ha marcado a mucha gente. Y a mí eso es el mayor regalo que me puedo llevar de Eretria. ¿Y este salto internacional es algo que buscabas o que te vino así, regalo del cielo? Pues yo llevaba trabajando en Estados Unidos, la verdad, desde pequeñita. Empecé con ocho años y empecé trabajando en inglés, porque mi primera película fue una coproducción entre España e Inglaterra y a partir de ahí, como a los 14 años me fui a Estados Unidos a hacer una película con Kevin Costner, entonces ya había estado trabajando un poco en las Américas y finalmente este proyecto pues sí que fue un poco el que me abrió las puertas y de hecho a raíz de las Crónicas de Xanara me fui a vivir a Los Ángeles. ¿Y estás allí ahora residiendo? ¿Te quedas allí? Pues ahora mismo estoy en Madrid rodando otra serie que se llama Altamar, que acabamos de estrenar y está en Netflix, pero sí, estoy, o sea, paso tiempo, mucho tiempo en España también, realmente vivo en España también porque está mi familia aquí, porque trabajo aquí, pero la mayor parte del tiempo entre castings y rodajes también la paso en Estados Unidos. ¿No te da un poco de vértigo esto, este salto? La verdad es que no, porque tampoco lo pienso mucho. Como ya llevo viajando desde tan pequeñita estoy acostumbrada a tener que constantemente cambiar de sitio, enfrentarme a cosas nuevas, vivir en ciudades diferentes, adaptarme y en Los Ángeles estoy muy contenta, tengo un grupo de amigos, estoy ahí con mi pareja, o sea que de momento miedo no me da, a ver qué me depara el futuro. Algo grande seguro. Por lo que me cuentas, ¿quisiste siempre ser actriz desde pequeña? Sí, yo quería, bueno, mi historia es un poco curiosa, porque a los ocho añitos, que fue cuando hice la primera película, yo estaba en la escuela americana y entonces vinieron a buscar a una niña que hablara inglés, perfecto, y hicieron un casting al rango de edad, como de ocho a diez años en mi escuela y me seleccionaron. Entonces yo hice la película y a partir de ahí pues le cogí como, o sea me gustaba mucho, para mí era un hobby, o sea me, igual que habían otros compañeros que de repente pues hacían básquet o hacían otras actividades extraescolares, pues yo le decía a mi madre que quería hacer castings, que quería irme a rodar, que me gustaba mucho, y entonces empecé a tomármelo como más en serio, a partir de conseguir un manager, de participar en más proyectos, empecé a formarme, a ir a cursos de interpretación, y a partir, yo creo que fue cuando hice el laberinto del fauno que decidí realmente, yo le dije a mi madre, yo lo que quiero, y tenía doce añitos solo, le dije yo lo que quiero es ser actriz, entonces terminé la escuela evidentemente, porque mis padres siempre me dijeron que la prioridad era el colegio, pero yo ya a los doce años era lo que quería hacer. ¿Y supuso un punto de inflexión el laberinto del fauno, el Goya, y todo lo que vino detrás para ti? Sí, yo creo que, bueno, el laberinto del fauno fue un antes y un después en mi vida, por muchas razones, a nivel personal, por una parte, pues porque yo creo que me cambió un poco la perspectiva de vida, y decidí eso, pues ser actriz, y luego también a nivel profesional yo creo que fue un poco lo que me lanzó, porque el laberinto fue a los Oscars, a los Golden Globes, conocía a muchísima gente, fuimos a Cannes, a raíz del laberinto pude coger en Estados Unidos un manager y un agente, entonces me abrió muchísimas puertas, el Goya también, evidentemente pues ayudaba, pero luego lo que pasa un poco con los niños actores, me parece a mí que es en la transición a ser adulto, es como que tienes que volver a demostrar que ya no eres un niño, sino que ahora eres un adulto y sigues teniendo un poco el mismo talento, entonces tampoco fue fácil la transición, pero yo lo tenía tan claro que ahí estuve dándolo todo siempre. A punto y pala, ¿no? Sí, exacto. Perdón, un segundo, que tengo aquí mucha ayuda, por fin te hemos pillado para hablar, ¿te afecta mucho en tu vida privada esta visibilidad que tienes? Yo tampoco he sido una persona muy mediática, y además es curioso porque siempre hago personajes físicamente tan distintos a mí, no sé si tiene como mucho sentido, pero realmente pues intento siempre de repente cambiarme mucho el pelo, o hacer algo que diste mucho de cómo soy yo realmente, entonces es curioso porque mucha gente no me reconoce en persona, o sea, mucha gente no cae en que soy yo, de hecho es curioso el ejemplo de Eretria, que es luchadora, yo creo que en pantalla incluso parezco como más fuerte, más grande, y todo el mundo de repente cuando me conoce me dice, ostras, pues eres como súper dulce y súper mona. Entonces, en ese sentido, al siempre alejarme tanto de mí, yo creo que tampoco he sido una persona excesivamente mediática, pero yo creo que hasta cierto punto el ser una persona pública pues viene, ¿no? de la mano con la profesión, y he tenido la suerte que la gente que le ha gustado mi trabajo siempre ha sido muy amable, muy agradable, muy respetuosa, y nunca he tenido ningún tipo de altercado ni de problema, ni nada por el estilo, al contrario, o sea, para mí siempre me gusta que la gente realmente se me acerque y a lo mejor pues me diga qué es lo que le ha gustado o por qué ha conectado con el personaje, eso siempre, siempre, o en mi caso en concreto, es el regalo que me llevo de los proyectos, el poder de alguna forma, tampoco necesariamente cambiar la vida de alguien, pero siquiera crear un pequeño impacto, eso ya es muy fuerte pensarlo, y realmente es muy bonito. Y hablando de esta exposición mediática, ¿qué opinas tú de las redes sociales? Yo creo que las redes sociales son, son una muy buena plataforma y necesarias también para hacer cosas buenas, o sea, yo sí que creo que las redes sociales son algo positivo, y ahora con la globalización y con cómo está cambiando el mundo, pues, por ejemplo, para nosotros los actores es una gran plataforma para luchar por las cosas que nos gustan, para promocionar nuestro trabajo, al final es una herramienta, ¿no?, también de trabajo, pero luego es verdad que por otra parte las redes sociales, pues, pues pueden ser peligrosas, ahora, pues si antes a lo mejor a los actores se les escribía una crítica en las revistas o en los blogs, ahora todo el mundo, pues, tiene rienda suelta para decir lo que quiere y están, pues, un poco tras un muro, ¿no?, y entonces es más fácil ahora dar opiniones de forma gratuita, pero yo intento siempre quedarme con lo bueno y con las cosas positivas que se pueden hacer con las redes sociales. ¿Cómo crees que está cambiando el papel de la mujer ahora mismo en la industria? Yo creo que ahora mismo justo hay una serie de movimientos increíbles que realmente están haciendo que la mujer tenga más importancia, más relevancia, más peso en la industria. Me parece súper necesario, además, concienciar a... También, o sea, es que realmente yo creo que hay mucha gente que ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando muchos hombres y que a raíz de todo esto, pues, realmente se están dando cuenta de las injusticias, de las diferencias en los salarios. Y a mí, yo siempre soy como muy pro, ¿no?, en redes sociales, incluso, como comentábamos, de movilizar, de contar las experiencias, de apoyar siempre. Y yo, la verdad, es que lo estoy notando bastante. O sea, he tenido la suerte, últimamente, de poder interpretar personajes de mujeres que son a la par que fuertes, también vulnerables, personajes muy redondos. Y tengo la esperanza de que esto realmente continúe y que la gente, pues, siga movilizándose y que la gente, pues, se siga educando. Y espero que, sobre todo, las generaciones un poco más jóvenes, que yo creo que son las que, al final, pues, se están alimentando, ¿no?, y van a aprender de todo esto, en un futuro, pues, se note todo esto que está ocurriendo. Y del colectivo LGTB, ¿crees que hay suficientes papeles? ¿O necesitamos más...? Yo creo que hay mucho por hacer todavía. O sea, yo creo que el problema es que hay muchísimos... O sea, es verdad que se están integrando cada vez más personajes LGTB, pero hay que salir del estereotipo. O sea, que no sea siempre, pues, la historia trágica en la serie o en la película, o el estereotipo de turno, sino que realmente sean seres humanos, que sean los protagonistas, que tengan historias reales y coherentes. Y si bien es verdad que, bueno, que hay muchísima más visibilidad y se está normalizando mucho en pantalla, en televisión, en cine, me parece que todavía hay muchísimo por hacer. ¿Y te verías, por ejemplo, dirigiendo alguna historia así real en LGTB? Pues, ¿sabes qué? La verdad es que siempre me ha interesado la dirección. Siempre que me preguntan si no fueras actriz, ¿qué harías? La verdad es que no sé exactamente qué haría, pero siempre me he planteado qué pasaría si estuviera tras la pantalla. O sea, si de repente fuera escritora o directora. Así que me queda muchísimo por aprender, pero yo creo que en un futuro igual... Igual, algo exploro. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres decirle algo a todos los que nos están viendo? Pues mando un súper saludo, muchísimos ánimos, muchísimo amor y espero veros la próxima vez. ¡Mua! ¡Listo!